¿Qué dice la organización que nuclea a los trabajadores de la construcción con respecto a los puestos de trabajo? Están preocupados porque dice que hay mucha gente para la cantidad de obras que hay. Lo vamos a escuchar, el titular de la UOCRA aquí a nivel local. La obra comenzó el tramo Brasil-Rodríguez Peña, con muy poca gente para nuestra conformidad. Pensábamos que iba a ser una obra donde íbamos a tener mayor cantidad de gente trabajando. Pero bueno, las situaciones me parece que ameritan que se esté laburando hoy con muy poca gente. Y el tramo largo, el tramo fuerte es el de Brasil a Rotón del Aviones. Es una obra de año y medio seguro. El otro tramo es de un año, es más chica, pero es un año por sus complejidades más que nada. Pero bueno, año y medio para nosotros son obras importantes. Ya cuando superan el año son obras muy importantes. Y la vemos con preocupación, una por su demora en el arranque y porque vemos que es muy poca la cantidad de gente que nos están tomando, que se han pedido, que hasta hoy no está ese movimiento que estamos esperando para darle respuesta a los compañeros que andan buscando trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!